Conversar con Pangal Andrade, mucha gente lo conoce porque es el pololo de KEL, etcétera, etcétera, porque lo hemos visto en la alfombra roja del Festival de Viña, porque lo hemos visto en portales revistas, pero sobre todo, él de mucho antes es un activista de los que están en contra de la construcción, ¿no es cierto?, de la hidroeléctrica ahí en Alto Maipo. Entonces, ¿cómo te va Pangal? Muy buenos días, gracias por invitarme al programa. Antes de partir, quiero mandarle un mensaje a mi hermano Cortito, que lo están operando, que le vaya muy bien y toda la fuerza, hermano. Muy bien, saludo entonces también para él. Bueno, Pangal, cuando decimos, está circulando a través de las redes sociales un video muy didáctico sobre las razones por las cuales ustedes se oponen a esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los argumentos dice que en el año 2009 la Cámara de Diputados revisó el proyecto y concluyó que estaba viciado por colusión y tráfico de influencias. Brevemente, a ver, si puede explicar eso. O sea, es un proyecto que primero que todo no tiene los estudios de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental fueron modificados para la aprobación de este proyecto, es un proyecto que tiene estudios hidrográficos y estudios geológicos, es un proyecto totalmente viciado con movimientos de influencia, es un proyecto que nos está dejando a todo el cajón del mapio, a todo Santiago sin agua. Otro de los puntos, en el año 2013 Andrónico Luxich salvó el proyecto con su proyecto minero Antofagasta Minerals, compró el 40% de las acciones de Alto Maipo, con la condición que el 85% de la energía producida se destine a su empresa Los Pelambres. La minera. Ah, de la minera, claro. De la minera Los Pelambres. A ver, ¿cuáles son las pruebas que tienen ustedes de que esto realmente fue así? Mira, Alto Maipo, primero que todo, es un proyecto que lo están vendiendo que va a generar 530 megawatts. Y algún programa muy bueno, un reportaje extenso en Chilevisión, y la misma empresa asegura que eso no va a ser posible, cae menos agua, que va a generar 180 megawatts. Y que el estudio cae con suerte a generar 100 megawatts. Y toda la electricidad, claro, va a la minera Los Pelambres, la generación. Luxich salvó este proyecto de que no se hiciera. Ahora, desde la empresa, desde quienes están construyendo esto, dice, junto con la entrada de Luxich se negoció la venta de energía. Ojo, que la energía que produce Alto Maipo no se lleva a Caimanes. La energía de Alto Maipo se inyecta en Santiago. En lo que retira la minera del sistema eléctrico puede ser energía que provee cualquier central de la zona norte del país. Claro, pero es que ellos la inyectan en el SIC y ellos descuentan lo que le compraron a Alto Maipo, ¿me entiendes? Tú sabes, mira, hay una cosa para que entendáis súper fácil. Es decir, en Chile la electricidad que se inyecta el TACSIC, la producción total que existe en Chile, son 17.500 megawatts. Contando hidroeléctrica, termoeléctrica, todo lo que hay en Chile. ¿Tú sabes lo que necesita su mayor capacidad Chile utilizando todas las mineras y todo lo que necesitamos? Lo máximo 7.500. O sea, tenemos una sobreproducción de energía gigantesca. ¿Y qué estamos haciendo en este momento? Estamos convirtiendo a nuestro país en un país de sacrificio porque le estamos vendiendo electricidad a Perú y a Argentina en manos de empresas extranjeras como EGENE y otras empresas. O sea, estamos convirtiendo a nuestro país en un país de sacrificio para sustentar otros países, ¿me entiendes? Ahora, Pangal, uno piensa claro, porque aquí se apunta a Luxich, no es que uno quiera salir en defensa, pero poniendo los hechos en realidad, él sale de la propiedad. Pero salió, pero claro, salió como socio. De hecho, ese ha sido su elemento de defensa. Sí, o sea, para limpiar su imagen un poco. ¿Tú crees que solamente por eso? Para limpiar su imagen, por supuesto. Si Alto Maipo es un proyecto viciado, un proyecto que yo creo, y tenemos la convicción que se va a caer, porque está cae más malo, pero para que sepa a Luxich igual le van a entregar esa electricidad, él la compró. Esa electricidad igual le va a llegar. Se salió como socio, pero la electricidad ya está comprada. O sea, por 40 años creo, le va a llegar la electricidad a su minera, que va a producir Alto Maipo. Ahora, esto, otro de los argumentos de la hidroeléctrica AES-Gener, dice, Alto Maipo no pone en riesgo el suministro de agua de Santiago, ya que no la consume, la devuelve 6 kilómetros antes de la planta de tratamiento de aguas andinas. Si Alto Maipo hubiera estado funcionando, los episodios de turbiedad del agua, que son naturales y se han vivido siempre, hubieran sido menores, ya que el agua que pasa por nuestras turbinas sale limpia, no puede entrar con roca o barro. O sea, imagínate, son túneles de 70 kilómetros de largo. Tú sabés que el magnesio, el arsénico, está todo en la piedra de forma natural. La sacan de los túneles, lo muelen y lo sacan afuera. Lo mismo dijo el intendente de riesgo, que ahora chuta, lo atribuyó todo esto al calentamiento global, ¿cierto? La turbiedad del agua. Entonces, ¿por qué autorizaron un proyecto que está sobre la cota, donde está lloviendo, que hay millones, no miles, millones de toneladas que tienen? Tú puedes ver fotos que dejan a la orilla de los ríos y eso se viene todo hacia abajo. O sea, ellos detonan, detonan los cerros, y al detonar los cerros suelta la tierra. Ahora, el agua que caía, que la tierra estaba más firme, ahora cae y se llega a toda la tierra. O sea, esto es atribuible a juicio del río. 100%. 100%. 100%. Porque hay un elemento que... Aumento, el aumento de la tonelada. Claro, porque hay un elemento que va a favor de la posición de ustedes, porque antes llovía lo mismo, o llovía más incluso, y no pasaba nada. O sea, mira, tú, es súper fácil. Si tú uno la ves llena de quillayes, llena de árboles, ¿qué hacen las raíces de los árboles? Afirman la tierra, ¿cierto? Si tú te metes al Colorado, donde tienen... Están interviniendo tres cuencas y te meten... Cortaron más de 20.000 quillayes, bosque nativo, que eso uno dice, chuta, ¿cómo dejaron? Es decir, el que ya es un árbol protegido. Y esa ladera gigantesca, más de 20.000 quillayes, o sea, están talando todas las laderas. ¿Y qué viene? Viene el agua y se lleva todo el agua que ya no está firmada. ¿Y por qué la autoridad... Porque es un proyecto viciado. Pero espérate, déjame hacerte la pregunta. Tú mencionas a Orrego. ¿Por qué la autoridad le echa la culpa exclusivamente al cambio climático y no dice esto? Porque están todos... Perdón que te diga, pero yo siento que están todos medio coluidos aquí. O sea, es un proyecto... Un proyecto con las autorizaciones. O sea, no hay estudios, no hay fiscalizaciones, no hay nada. Tú vas arriba. Yo invito a la gente que vaya a ver. Son miles y miles de toneladas que están acumuladas a la orilla de los ríos. O sea, por favor, dos dedos de frente. Y las detonaciones, las detonaciones se sienten a 13 kilómetros de distancia. Eso suelta la tierra. O sea, toda la ladera derecha del cajón del Maipo tuvo el gran problema. Es donde están detonando. O sea, como tú decís, antes llovía semana y venían gigantes y no pasaba nada. Ahora, claro, está lloviendo sobre la cota, no sé cuánto, no estoy seguro. Y los trabajos están sobre eso. O sea, ¿a quién quieren engañar? Pangal, ustedes hablan también que el cajón ya cuenta con... Hay que saber, ¿no? Con seis centrales, ¿verdad? Que esto ha alterado mucho al cajón del Maipo. Pero son seis centrales, de las cuales cuatro son de Aesgener, maitenes, volcán Keltégui, Alfalfal, ¿no es cierto? Que es igual a Alto Maipo. Tiene 35 kilómetros de túneles, ¿ya? Y genera 271 megawatts y al cajón no le ha pasado nada. ¿A qué te refieres con nada? Que todavía no ha tenido ningún efecto. Ya lo que... O sea, han habido muchos alumiones con la de que el Tegue se olvida a la gente. Primero, un aluvión es gigante con toda la remoción de tierra que hicieron ellos. Aluvión es gigante. O sea, el cajón está cambiando acá en el clima. Acá es más calurazo porque, mira, imagínate si tú tienes una avena, va pasando por el río. Y si cortas esa avena, ¿qué le pasa? La mano se muere, ¿cierto? O sea, el cajón del Maipo tiene que tener claro la gente que aporta humedad y es regulador del clima. Y si tú lo cortas, la temperatura en Santiago va a subir de 3 a 4 grados. O sea, esto no se hace en ninguna parte del mundo que están trasvasijando el agua de una cuenca a otra cuenca. O sea, es inaceptable. No se acepta en ningún lugar del mundo, y te lo aseguro. Y como te decía, el nivel... Perdona que te interrumpa, Pangal. El hecho, por ejemplo, de que hoy tengamos muchas veces temperaturas en verano que llegan a los 35, 36 grados, que son atípicas, que los mismos meteorólogos dicen que estas temperaturas son atípicas, a juicio de ustedes, a juicio tuyo, ¿también es atribuible lo que está pasando? Eso no, eso es el calentamiento global, porque Alto Maipo todavía no está en funcionamiento. No, pero ya se han talado árboles y tú dices que ya ha subido la temperatura. Totalmente, o sea, los árboles regulan la temperatura, los árboles limpian el oxígeno. O sea, el cajón del Maipo es el pulmón de Santiago, regula el clima. Y si no tenemos nuestra vena central, que es el río Maipo, va a morir todo el cajón del Maipo, se va a secar. O sea, que la gente entienda que siempre atribuyen que esta batalla es una batalla de unos pocos, esta es una batalla de todo el pueblo de Chile, de todo Santiago. Pangal, los opositores a este proyecto dicen que este proyecto ha secado los ríos y los valles de la zona, ¿cierto? Ahora, el proyecto, como te insisto, tiene un 50% de avance. Eso es mentira, primero que todo. Y aún no entra en operación, por lo tanto no está tomando parte del agua de los ríos del cajón del Maipo. Mira, la empresa se dedica a mentir y caen, mienten y mienten más. Es una mentira tan grande, o sea, como te digo, tienen que ver cómo están echándole mano a los cajones. Están trabajando en tres cuencas, miles de trabajadores, están tirando todos los desperdicios al río. Hay un video que te voy a dejar para que lo veas, que muestra cómo están cayendo cañaríes con amarillo, con líquido amarillo al agua que tomamos todos. Campamentos, trabajadores, disculpa la palabra, toda la mierda la están tirando al agua que tomamos todos los chilenos. Y está pasando algo muy divertido aquí en Chile. Algo que no pasa en ninguna parte del mundo, que una empresa de agua potable, que su principal de usar es cuál es la principal función de una empresa, entregar agua, ¿cierto? Sí. Está asociada con Alto Maipo y le va a entregar, mira, es súper corto, le va a entregar, creó una filial agua del Maipo, que arrendó por 40 años la agua de la Laguna Negra, lo ha encañado el yeso a Alto Maipo, y por ello recibirá 1.2 billones de dólares, o sea. Ahora, ¿qué dicen ellos? Que firmaron un acuerdo con aguas andinas que regulaba el uso de las aguas y en el que quedó establecido que el principal uso de esta era el consumo humano. O sea, no esto que ustedes plantean. Mira, es súper simple, agua andina le está entregando el agua potable de la Laguna del Encañado y la Laguna Negra y del embalse del yeso. El embalse del yeso, tú sabes que lo cierran para que se acumule el agua y se llene y no nos quedemos sin agua y no cortemos. Si llega a haber un blackout, o sea, que se corte, el agua va a quedar parada en los túneles y agua andina va a tener que abrir la compuerta y los blackouts suceden y eso se va a demorar 12 horas en llegar agua potable recién a Santiago. ¿Me entiendes? Agua andina ahora tiene un negociado gigante que lo único que quieren para parar es que nace una piscina gigantesca en el Cajón del Maipo tenernos como miles de camiones por 15 años más en vez de a cada comuna tener un estanque grande porque tú sabes que los cortes de agua son de un día, dos días de un estanque grande va a ser a cada comuna con un estanque grande de agua que es lo más fácil y no molestan a nadie. Pangal, ¿todavía están a tiempo de parar este proyecto? Porque si está autorizado, si ya comenzaron las obras, uno anda por ahí y puede ver, ¿no es cierto? De gente trabajando hacia lo lejos, ¿cómo entonces? O sea, este proyecto, como te digo, establecido este proyecto, si es que lo llegan a reutilizar lo van a tener que parar porque la destrucción va a ser tan grande, se va a dar cuenta a la gente pero el daño ya va a estar hecho. ¿Cómo, cómo? ¿Quién va a destruir eso? O sea, no, ellos, ellos. Va a ser tan grande la destrucción y lo van a tener que parar porque el Cajón del Maipo se va a morir. ¿Tú sabes que el Cajón del Maipo es el lugar más turístico de todo Chile? Más de 10.000 autos entran todos los fines de semana y lo están matando, están secando sus tres cuencas para tirarla aquí llegando a Santiago. O sea, es un proyecto que está viciado, un proyecto que no puede seguir su curso y estamos a tiempo aún de pararlo. ¿Tú sabes que Pascualama se paró con un 60% de avance? La destrucción del glaciar, 60%. Bueno, pero que todavía hay gente que está tratando de reactivarlo. O sea, entiende esto súper fácil. En Chile somos lo único que no somos dueños de nuestra agua. Somos uno de los únicos países del mundo. Imagínate, es una locura que son los dueños de los españoles y ahora están de la mano con las empresas extranjeras, las gringas. Y estamos destruyendo nuestras reservas de agua que son los glaciares. Alto Maipo está detonando bajo los glaciares, San Ramón creo. No estoy muy seguro. Y tú ves cómo se desprenden los pedazos. O sea, estamos haciendo algo que no tiene precedentes ni pies ni cabeza, ¿me entiendes? En vez de proteger la reserva de agua, el regulador del clima y el pulmón de Santiago, estamos vendiéndose a las empresas extranjeras que con la misma electricidad, que ya tenemos suficiente electricidad, no necesitamos más electricidad, le vamos a vender a Argentina y a Perú. O sea, estamos transformando a Chile en un país de sacrificio. O sea, aquí estamos hablando. Pangal, tu perfil, porque tú eres uno de los líderes de estos movimientos, te has transformado en una suerte de vocero. Uno de los voceros, hay hartos líderes. Claro, tu perfil público, que ya lo conocemos, por tu pareja, por tu participación en los programas de televisión, en los reality y todo eso, el perfil público por el cual te conocen mucha gente, ¿te ayuda o no ayuda a esta causa? ¿Mi perfil? Totalmente, o sea, yo soy alguien que nunca ha cambiado. Yo digo, tú cuando morí, deja irse la persona que eres cuando tú perdís tu principio. A mí me ha tocado, le he dicho a mucha gente que me han llamado por teléfono a la empresa a ofrecer mi plata y que me quede callado y no diga nada. Es, pero o sea, haber grabado eso hubiera sido increíble. Yo siempre voy a estar con mis principios puestos, que es un proyecto malo, un proyecto que lo único que va a traer es destrucción y pobreza para la gente del Cajón del Maipo y a todo Santiago, y lo único que estamos haciendo en este proyecto es enriquecer a una empresa extranjera, Strava, y generar que una empresa gringa. Ya está bien, pero es que no me respondiste lo del perfil público. ¿En qué ayuda o en qué perjudica tu perfil público? ¿Qué tiene que ver con otras características, con participación en real y todo eso? Mi perfil público, ¿en qué me...? ¿En qué ayuda la causa? ¿En qué ayuda la causa? Es que soy más conocido, que puedo llegar a más gente con esta información, que tengo más seguidores, que a esta gente le puedo llegar con decir lo que está pasando. O sea, soy una persona más pública y eso ayuda a la causa, que se muestre más a todo Chile, que se muestre más a la gente, que se diga la verdad, que se diga realmente lo que está pasando. Eso ayuda demasiado. Y el hecho que sea vinculado... ¿Por eso estoy aquí? ¿Por no? Está bien, pero el hecho que sea vinculado a otra área, el área de la farándula, el área de espectáculo, que no se emparenta mucho con esto. No, no, es de todo. O sea, yo hago de todo. Mientras más cosas así, más conocido eres y a más gente llegar con el mensaje. Pangal, a ver, los principales opositores de Alto Maipo, ¿no es cierto?, es la familia Astorga. Es el cajón del Maipo, ¿no? Bueno. No lo tomé así porque toda la gente dice, ah, la familia Astorga está luchando por beneficio, ¿no? Y es toda la gente del cajón del Maipo. A ver, pero recordemos que la familia Astorga es dueña de la cascada de las ánimas, que sí son muy conocidas también en la zona del cajón del Maipo, cuando negociaron a raíz de Gazande. ¿Te acuerdas? No negociamos con Gazande. O sea, logramos expulsar a Gazande al otro lado, que no pasara por nuestras tierras. Pero Gazande dejó bien también muy mal parada a todo un sector de Alto Maipo, eso no lo puedes negar. Y Sara Larraín, que es directora de Chile Sustentable, quien incluso en el 2008 escribió una carta en el diario A la Segunda en apoyo a la central de pasada que se construía en el cajón. Entonces, hay también a... ¿A cuál central de pasada, disculpa? A esta. Alto Maipo no es imposible. Sara Larraín en el año 2008. Sara Larraín ha sido la más opositora que existe contra Alto Maipo. Pero en un comienzo, escribió una carta diciendo que le parecía bien esta central de pasada, ¿no es cierto? La de Alto Maipo. Ahora, claro. Yo creo que te equivocáis. No. Yo creo que no es así porque Sara Larraín es la que ha estado desde el principio luchando contra Alto Maipo. Bueno, pero en un comienzo, te estoy diciendo, en el año 2008. Ahora, ¿quién es Marcela Meya? Marcela Meya es la vocera. Ya. ¿Y es verdad que es financiada por la familia Astorga? ¿Cómo se financia todo este movimiento? ¿Quién lo financia? Es un movimiento que no tiene mucha plata, es un movimiento que yo todos los meses de mi cuenta pongo 10 lucas y familia pone 10 lucas y la casca de la ánima pasa un tanto para mantener ella y cazabosque y trattoria italiana y todos los lugares que pueden poner algo ponen plata para apoyar y mantener vivo el movimiento contra Alto Maipo. Es un movimiento que, o sea, pura dedicación y esfuerzo, juntando rifas, haciendo fiestas, juntando plata, ¿para qué va? Para proteger el agua de todos los santayinos y todos los chilenos. Tú dijiste que a Chile le sobra energía. Sí, le sobra. ¿En qué sustentas eso? Porque todo el mundo dice que es lo contrario, no recuerdo. En el SIC, la capacidad instalada en todo Chile, de todas las centrales que hay, hidroeléctrica, termoeléctrica, todo Chile, funciona al 100% de una producción de 17.500 megawatt. Megawatt. Entonces se ve que se han ido muchos proyectos hidroeléctricos acá abajo porque ya no hay electricidad a quien venderle. Están produciendo esa cantidad, 100%. Y Chile en su totalidad, la máxima que puede usar Chile, con todas las minas son 7.500. Y ya están tirando, ya tienen un tendido hacia Argentina en el norte, eso ya está claro, y todos saben, salió creo que... Pero, por ejemplo, en el caso de Alto Maipo, el potencial máximo de generación es de 531 megawatts, pero en épocas de poco caudal, como en el invierno, va a generar menos. Mucho menos, o sea, hay cada vez menos agua. Tal como se hace con cualquier proyecto de pasada, ya que no acumula el agua. Entonces, no se puede decir que tenemos energía de sobra. Tú puedes generar con 100 millones de dólares, en el norte puedes generar un proyecto gigantesco de placas solares que va a generar más que Alto Maipo. El gerente de Alto Maipo, de la producción, en un programa que se llama Aguas Turbulentas de Televisión, frente a la cámara dijo, no, no vamos a poder generar eso, vamos a generar 180. O sea, como un proyecto que es vendido por 530, están diciendo que va a generar 180. O sea, muy raro. Hay cada vez menos agua. O sea, la generación por agua le está comprando aguas andinas. Pero eso sucede con cualquier proyecto si estamos en invierno y baja los caudales. Eso pasa con todo, pero si un proyecto que está vendiendo con 530, o sea, que va a ser suerte, o sea, en invierno, con suerte va a generar 90 megawatts. ¿Te da cuenta si es una locura? Respecto a esto de la contaminación con arsénico del agua, esto ya... Es un hecho. Pero, momentito, que el Colegio Médico Nacional le quitó el piso al estudio que hizo el doctor Chernitsky, donde decía que tenía contaminación. O sea, la empresa Alto Maipo dice, es absolutamente falso que exista contaminación con arsénico en las aguas. O sea, el doctor Chernitsky es un doctor que hizo un estudio y él dijo que si Alto Maipo no se para en 50 años no se iban a poder utilizar las aguas. Pero ahí hay un drama bien legal que Alto Maipo mandó al doctor Chernitsky, se está defendiendo, seguramente va a ganar, y es, o sea, es divertido como esta empresa, la influencia que tienen pueden llegar a influenciar tanto y desacreditar tanto a un doctor como el doctor Chernitsky con todos los trabajos que él tiene hace tanto tiempo. Pero es que ahí interviene el Colegio Médico, que es una asociación gremial de médicos que es la que le quita piso a ese estudio. O sea, hay un estudio hecho y se han mandado varios laboratorios. ¿Pero por qué crees que el Colegio Médico le quita el respaldo al estudio? Porque la influencia, el movimiento de influencia, el poder de esta empresa es demasiado, o sea, tú no te das cuenta de lo que están haciendo en el cajón del Maipo. O sea, están todos mojados. Yo, según yo, está todo mojado, o sea, es una locura. O sea, es impresionante lo muestra en Alto Maipo. Las grabaciones, de hecho, la televisión nunca fueron a mostrar arriba, son toneladas, toneladas de tierra que con los aluviones y la lluvia desaparecen, y dónde están en el agua, no lo van a mostrar. O sea, a mí, a programas, yo no puedo hablar de luxe, no puedo hablar de... ¿Por qué? Porque te cortan, porque es protegido. Perdóname, pero me han tocado, me dijeron, no, Pangal, no se puede hablar de eso. No podía ir nombrarlo. ¿En dónde? Canal 13. Bueno, es su canal. Bueno, Canal 7 a veces, no te pueden poner y no hablís de luxe porque no lo podemos poner. A ver, Pangal, por último, otro argumento de Alto Maipo. Dice, Alto Maipo no pone en riesgo el suministro de agua en Santiago, te lo vuelvo a insistir, ya que no la consume, la devuelve 6 kilómetros antes de la planta de tratamiento de aguas andinas. Por lo tanto, Alto Maipo no pone en riesgo el suministro de agua. Pero Alto Maipo, imagina, está sacando miles y miles de toneladas, y las miles de toneladas están contaminadas, las está dejando al lado, y ¿qué pasa? Cuando llueve, vienen las aguas y se llevan toda la tierra. Y si pasan los blackouts que te dije, que pasa mucho, va a estar el agua todo a parar, y 12 horas se va a demorar el agua en llegar recién a Santiago, y en ser tratada de mucho más. O sea, los blackouts son súper peligrosos, lo que pasa, que se para todo, y pasa mucho. Bueno, pero tú estás poniéndote en un escenario absolutamente extremo, quizás. No, no hay extremo, pasa siempre. Bueno, en todo caso, está viralizado muchísimo este video que ustedes están dando a conocer, que se llama... No Alto Maipo. No Alto Maipo. Es una explicación de lo que está pasando. Es una explicación, claro. Y esta discusión sigue, tú dices que todavía hay tiempo de pararla. La verdad es que cuando uno ve y anda por ahí, yo creo que, no sé si está todo autorizado, y está todo... No, si mira, tú te puedes dar cuenta, tú puedes ir a ver cómo están tirando desperdicios, o sea, las legislaciones son nada. Y lo que te quería decir, como tú dices... Porque la hora gruesa es lo que ya no... Uno piensa que va a ser difícilmente poder... Pero Alto Maipo en unos seis, siete años más, quizás talitos siguen trabajando, o sea, son, como te digo, mínimo y mil toneladas. Y ya van a ocupar la Laguna Negra, que son las reservas de agua con el embalse, y van a sacar constantemente a cuarenta años. Ahora, por último, perdón, Rodrigo, ya vamos con la noticia, pero Pangal, ¿ustedes en alguna oportunidad han tratado de tener una conversación, una reunión con la empresa? Todo el rato. ¿Y? ¿Cómo son esas reuniones? Son negativas, son... La empresa, como te digo, miente y miente y miente. No, pero cuando ustedes se reúnen con ellos, tienen un diálogo de cierto nivel, me imagino. No, mira, nosotros, la conversación, la empresa, lo único que nosotros queremos reunirlo es para parar el proyecto. El proyecto no puede seguir. ¿Cómo te va a reunir con una empresa que lo único que quiere es seguir adelante? O sea, son dos argumentos muy diferentes. Y se ha intentado, como te digo, es... Lo que está pasando en el Cajón del Maipo es... O sea, nos están pasando a llegar a un nivel que... Lo único que están creando es que la gente agarre odio, 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 y se levante. Se va a levantar en un momento. Bueno, pero recordemos también que hay muchos habitantes del Cajón del Maipo que ven en esto una oportunidad de trabajo. ¿Pero para cuánto tiempo? Bueno, pero eso es... ¿Y después qué va a pasar? Bueno, pero esa es tu opinión. La de ellos es, no, nosotros queremos esta fuerza de trabajo. Claro, mira, te digo simple, la gente vive el día a día. El turismo es para toda la vida. El turismo es para siempre. Y están secando donde va la gente. ¿Qué va a hacer turismo? Va en los ríos, va al yeso, y eso va a desaparecer. Lo andes, es el lugar más caluroso de todo Chile. ¿Eso va a pasar con el Cajón del Maipo? ¿Eso queremos? Bueno, este es un tema que va a seguir, ¿no es cierto?, en la palestra, porque siguen ustedes muy activos con esta campaña No Alto Maipo y la empresa con sus argumentos también muy, muy buenos. Tú deberías invitar a Marcela Meya o Juan Pablo Rego, que son en el tema. Sí, los conozco muy bien, pero es lo mismo que tú estás diciendo. Así que es lo mío, pero el debate sigue. El debate sigue, y yo los invito a todos. O sea, estamos luchando por todo el agua de Santiago, no por solo el agua de alguno. Gracias, Pangal, por venir a vernos. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Vale, chao. Vamos a las noticias del medio de hoy, un poquito pasaditos, pero ya Rodrigo Becala nos cuenta la actualidad. Vamos, vamos. Para un fonazo, a ver, María Paz López, tú. Sí, Rodrigo, lo que pasa.